La verdad que muy contentos porque esta ley de movilidad que fue aprobada en el mes de diciembre en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados obviamente, empezó a tener los resultados que nosotros queríamos tener. En el primer trimestre el aumento tuvo que venir un poco empujado con dos bonos de 1.500 pesos y en este segundo trimestre, que es el segundo aumento en el año, el aumento va a ser de 12,12 llevando a la jubilación mínima 23.000 pesos y llevando a las asignaciones a 4.000. La verdad que en la provincia del Chaco estos aumentos llegan a más de 400.000 personas entre jubilaciones, pensiones, asignaciones, asignaciones familiares, asignaciones por embarazo. Así que es un gran impacto a la economía. El año pasado los haberes jubilatorios tuvieron un incremento del 35,5%, fue la segunda mejor paritaria nacional y esperemos que este año con la nueva ley de movilidad jubilatoria volvamos a ganarle un poco a la inflación y volver a recuperar el salario, que es uno de los objetivos que tenemos. Es un objetivo que se toma paulatinamente, con mucha inteligencia del Estado y sobre todo trabajando para que esta fórmula pueda llegar a mejores condiciones y a mejores números. Así que muy contentos, es una muy buena noticia para nuestros jubilados. Como le dijimos, la recomposición va a venir paulatinamente, pero es importante trabajar todos los meses para que cada trimestre del año el aumento tenga estas consecuencias obviamente positivas para todos los jubilados y pensionados de la provincia del Chaco. Para los jubilados que están mirando, ¿deben hacer algún tipo de trámites? ¿Es automático esto? No, esta es una ley que se aplica automáticamente, lo van a empezar a cobrar en el mes de junio, así que muy contentos de poder anunciar esta información y sobre todo empezar a darle tranquilidad y panorama a la movilidad. El año pasado y el anterior los aumentos se dan por decretos presidenciales, así que ahora los jubilados tienen una mayor fluidez y una previsibilidad mucho más importante que por ahí estar esperando un decreto.